Voy a ser más grande que cualquiera de ellos, yo, Naruto, el próximo Hokage, una leyenda ninja, entonces todos tendrán que dejar de tratarme mal y deberán verme hacia arriba. Si quieres participar por el sorteo de la skin, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, dejarme en un comentario tu nick, tu id, tu nacionalidad y por supuesto la skin que deseas obtener. Ya con solo hacer esto, estarás entrando en esta lista, donde estarás participando por el sorteo de la skin. Recuerden amigos que el sorteo de la skin es por valor de 300 diamantes y que esta lista se restablece cada vez que se regala la skin. Ya sin ninguna otra espera, vamos a comenzar con el video. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo información sobre lo que sería el nuevo evento de Guzio, de la skin de colección. Y también les traigo una buena noticia para los que son más grandes, y es que van a poder obtener esta skin legendaria, totalmente gratis. Ya les voy a explicar como. Si quieres saber toda la información, quédese hasta el final del video y no olviden suscribirse a mi canal y dejarme un fuerte like. Ya estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores, así que vamos con la información. Bueno amigos, vamos a comenzar hablando de lo que sería el evento de la skin de colección de Guzio. Donde prácticamente es igual a la de Wanwan, simplemente que tenemos varias skins para escoger nuevas. Ahorita les voy a mostrar todas las skins nuevas que tenemos para escoger. Pero antes de eso les quiero dar una pequeña recomendación. Y es que traten de aprovechar al máximo lo que serían los tiros que tenemos a mitad de precio diariamente. Y que traten de reunir la mayor cantidad de tickets y que la gasten al final, es decir el último día. ¿Por qué? Porque si gastamos estos tickets al inicio, nos va a subir el precio y vamos a estar gastando más diariamente con los tiros a mitad de precio. Bueno amigos, aquí tenemos lo que serían las skins normales donde tenemos a Esmeralda, a Hanabi y Wanwan. Luego tendríamos lo que serían las skins élite donde tenemos a Silon, Hayagusa y Terisla. Luego tendríamos lo que serían las skins especiales donde tenemos a Urano, Esmeralda y Hayagusa. Y por último tendríamos las skins de colección y las épicas que estarían las de Guzio, la de Carrie y la de Uranus. Este evento va a salir lo que sería el 5 de marzo, ya falta poco para que salga. Y prácticamente vamos a tener lo mismo, lo que serían las mismas tareas diarias, los mismos intercambios y por supuesto el juego. Pero esto no sé si será el mismo juego o será uno nuevo, ahí tendremos que esperar averiguarlo. Bueno amigos, ahora vamos con la información de la skin de Granger legendaria, donde nos dice que llegará nuestro servidor el día 30 de marzo y además de eso será agregada a la tienda mágica. Así es amigos, esta skin la podemos obtener totalmente gratis una vez no haya tocado lo que sería el cristal mágico. Así que tendremos una skin más para poder reclamar. Pero esa no es toda la información amigos, porque va a llegar con lo que sería un 20% de descuento en la tienda mágica. Así que desde ahorita les recomiendo que vayan ahorrando para cuando llegue ese día puedan gastar todos los cristales en la tienda mágica. Y bueno amigos, esa sería toda la información, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame un enorme like y si no estás suscrito por favor suscríbete para que me sigas apoyando en este canal y que siga creciendo. Ya sin ninguna otra cosa que decirle yo me despido, ya nos veremos en un próximo video, adiós.